Tiempo de despertar, time to wake. Quiero hoy dedicar a mi patria borincana, una expresión a mi gente que sea libre y soberana, libre de mente y espíritu que todos se puedan educar. Solo así algún día nos podremos gobernar. Un pueblo con educación, con sentido de humanidad, desprendido del materialismo, así lo vamos a lograr. Nos llenamos la boca diciendo del progreso que tenemos, mas basta leer la historia para ver lo que carecemos. Hemos sacrificado la lectura, lo simple y lo natural, por una vida conveniente, vacía y material. Si no abrimos nuestros ojos, el sistema nos comerá, se quedará con nuestros hijos y nuestros sueños de libertad. ¡Gracias!